Si me hablas de romance y de amor, obviamente sí quisiera que a mí me hagan la propuesta de matrimonio. Me gusta, digamos, ese equilibrio entre hombre y mujer. Pero si lo estoy haciendo por presión, si lo estoy haciendo por inseguridad, si lo estoy haciendo por otras cosas que no me van a hacer sentir bien a mí, creo que ese no es el camino. Conocerse es la clave. O sea, saber en qué situación estás en la pareja. De todas las propuestas en las cuales una mujer ha hecho la propuesta de matrimonio, ¿Cuántas han sido rechazadas? De las que nosotros hemos tenido, todas. ¿Todas? Todas las que han sido mujeres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Y en este mes, el mes del amor, el mes del romance, el mes de Cochabamba, estamos en uno de los lugares más románticos de la ciudad. Hoy nos acompaña Jimena Moscoso. Jimena, bienvenida. Gracias, Gaby. Somos muy afortunados de tenerla porque con Jimena vamos a estar hablando del tema de propuestas de matrimonio. Yo sé que les interesa esto, sobre todo a los novios, para saber en qué momento y cómo pueden desarrollarlo. Pero antes, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que gracias a ellos, ustedes pueden tener toda esta información valiosa. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio. Peinados perfectos. Tu evento en la vendimia. Te va a encantar. Legacy Studio Sanco. Creamos tu imagen. Jime, hablamos un poquito de todo lo que realizan. Gracias, Gaby, por la invitación. Gracias por hacernos participar en este especial de bodas a Jardines del Cerro. Este lugar es muy mágico como para brindar solamente un servicio simple. Hemos empezado con las cenas románticas y poco a poco se ha ido dando lo que son las propuestas de matrimonio. Y justo, justamente en este blog hablamos de todo lo que necesitan saber para realizar una boda. Y el primer paso, el paso que abre todo este camino es justamente la propuesta de matrimonio. Hoy, Jimena nos va a guiar con los pasos que ustedes novios tienen que ver o tienen que ya ir preparando para que su propuesta de matrimonio sea una experiencia increíble y sea algo hermoso de recordar. Y que no les vaya a decir que no, como a veces suele pasar. Exactamente. Jimena, ¿cuál es el primer paso para empezar a planificar una propuesta de matrimonio? En base a las experiencias que nosotros hemos tenido en Jardines del Cerro, consideramos que uno de los principales aspectos que tienen que considerar es conocerse la pareja, principalmente. Sea que estén mucho tiempo o poco tiempo, cuál es la conexión que tiene la pareja para poder realmente ver si están en el punto en el que pueden dar el paso para hacer ya la petición de matrimonio. Ver si los dos están en el mismo tiempo, en que los dos quieran eso para sus vidas. A veces uno está en un tiempo más adelantado, el otro no. Entonces pienso que ambos tienen que ir testeando cuál es la situación de la pareja. Sí, y para eso full comunicación. Exactamente. O sea, charlar. De pronto ya directamente, ¿no? Te gustaría casarte temprano o de aquí a un tiempo o ya no sé, ¿qué espera también la familia? Las charlas se van dando de manera natural, creo, en realidad, cuando los dos están en el mismo tiempo. Y te vas dando cuenta y dices, creo que este es el momento ya para ir planificando ese momento especial. Sí, incluso hay muchas parejas que van viendo de que, hey, ¿y dónde nos compraríamos una casita? O nos gustaría comprar tal mueble. O sea, ya se nota ese feeling de la pareja, claro, de que quiere comprometerse contigo y tú ya sabes que quieres comprometerte con esa persona. Exactamente. A nosotros nos ha pasado, como experiencia, digamos, que han habido novios donde nosotros hemos sabido que el tiempo de noviazgo ha sido muy corto. Han sido dos meses, han sido tres meses. Y se notaba, digamos, o sea, sí pueden haber dos meses, tres meses, que la conexión es increíble. Pero se notaba que realmente no iba a ser como una propuesta exitosa. Entonces, yo pienso que uno tiene que realmente ser más sincero con uno mismo, como para ver si realmente eso va a ir bien y que no va a llevar al fracaso. Una vez que un novio pasa esa etapa de ir viendo, tanteando y que inclusive ya tienen planes juntos, saben que quieren tener un futuro juntos, el novio empieza ya con la planificación de la propuesta. ¿Cuál es el siguiente paso? El consejo sería ya haber comprado, haber pensado en el anillo. Lo ideal es asesorarse un poco con la familia o con la hermana, con las mejores amigas. Bueno, si es que la conoces súper bien a tu novia, obviamente ella sabe los gustos también. Entonces, es lo importante también, es lo principal tener el anillo para una pedida de mano. Siempre hay indirectas, siempre hay indirectas. La novia va a decirte, no sé, tu pareja te va a decir que le gusta más cero el oro que la plata o que le gustan más los brillos que algo liso o que le gusta algo más sencillo. Siempre hay como ya pautas, ¿no? Para ir tomando en cuenta. El tercer consejo. Los nervios, controlar los nervios. Porque a veces los nervios te traicionan, haces una muy mala propuesta, haces una propuesta, nos ha pasado a nosotros con una mala broma que arruina todo el momento. Uy, sí. Y los nervios te traicionan totalmente. A veces apresuras igual el momento porque es como que ya quieres de una vez resolver ese tema de la propuesta de matrimonio. Entonces, aceleras mucho los pasos. Es un poco calmarse y hacer las cosas con calma. Porque si es tu pareja y están en este proceso, no te preocupes, lo que vayas a hacer con dedicación, amor y diferente va a salir hermoso y le va a emocionar a tu pareja. Porque he visto cada propuesta, incluso nos han pedido que podamos cubrir. Mira, te voy a contar algo personal. Había una propuesta que querían realizarlo en forma de un rapto. O sea, que dos personas iban a ir a la casa de la novia, de la muchacha, le iban a vendar, le iban a meter a un auto. O sea, pero no a la buena, ¿no? Le iban a atrapar como si la estuvieran robando. Y es fatal. Es fatal. O sea... Es peor el peor momento de tu vida. Sí, no, o sea, no te imaginas cómo me he quedado yo cuando me dicen. Y le llevan a otro lado y cuando le sacan la capucha va a estar su novio. Y vamos a hacer como que lo estamos golpeando, entonces ella va a estar llorando. Pero de pronto él va a sacar el anillo y le va a pedir un matrimonio. Y yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, ¿en qué están pensando para hacerle sufrir tanto a la novia? Ese tipo de emociones evitémoslo porque no es necesario. Arruinas el momento totalmente. No solo el momento, sino que lo más probable es que rompan, digamos. A nosotros nos ha pasado una propuesta que ha sido con broma. Que le terminaba el novio a la chica. Entonces obviamente la ha pasado re mal. Y no, pues se convierte en algo que no es un momento especial. Se vuelve realmente uno de los peores momentos, yo creo, de tu vida. Porque se supone que estás enamoradísima y estás haciendo una pedida de matrimonio. Entonces no te esperas de que te termine o que haya un rapto y que después se vuelva como algo especial. Sí, sí, ojito con eso. El momento ya va a ser especial. No es necesario que vayan a jugar con las emociones y le vayan a poner triste para que cuando vean que todo era una mentira se ponga feliz. No es así, se genera un trauma incluso. Sí. El cuarto consejo, bueno creo que estamos en el cuarto, ¿no? ¿Cuál sería ya o cómo empezarían ellos a programar la propuesta? El cuarto consejo que va muy de la mano de los nervios es de que dejen a manos expertas. Porque a veces nos ha tocado también de que quieren mandar a sus mamás o a alguien para que vengan a asesorar un poco. Y es complicado cuando nosotros ya tenemos una estructura de cómo funciona. Y sí, obviamente escuchamos mucho las cosas que ellos quieren, los detalles y todo eso. Pero nosotros sabemos obviamente cómo funciona la pedida, cómo el protocolo, cómo tenemos que armar las mesas, los paquetes. Entonces a veces cuando interfiere la familia es como que no es muy apropiado porque se vuelve como muy... El novio está muchísimo más nervioso, interfiere mucho en lo que es nuestro servicio también. No es lo adecuado. Justamente por eso es que estamos hablando con una persona que ha visto un montón de propuestas en las que han dicho que sí, como en las que han dicho que no. Y ya vas viendo los errores más comunes y ves las red flags de cuando algo no va a salir muy bien. Entre esos errores, perdón que te corte, es del tema de nos piden mucho emplatados justamente para el momento de la petición. Que es súper bonito porque ahí mandamos el anillo con quieres casarte conmigo, pero a veces los mensajes que nos piden es en negativo. Entonces lo ideal es eso, tomar en cuenta, los mensajes no tienen que ser en negativo o no tienen que ser la verdad como muy de suplicar. Normalmente lo ideal es no decirle no quieres casarte conmigo, sino quieres casarte conmigo. Eso es un mensaje positivo, ¿no? O mensajes que se han mandado como suplicando casi. Entonces normalmente son mensajes que, no sé, psicológicamente no funcionan bien y es verdad no funcionan. Normalmente son peticiones que no han ido bien. Nosotros sí les aconsejamos cómo se podría hacer el emplatado y todo eso, pero a veces lo quieren de una forma, ¿no? Entonces no podemos ir contra lo que ellos quieren también. Claro, o sea, no hacerlo o no pedirlo de una forma tan negativa como, bueno, si me dices sí, bien, si me dices que no. Claro, es casi como si le estuvieras diciendo, dime que no, porque cuando le dices no quieres ser mi esposa o no quieres casarte conmigo, es casi como le estuvieras diciendo, dime que no, ¿no? Ajá, sí, complicado. Entonces cuando le dices a alguien quieres es muy diferente, ¿no? O por favor, casate conmigo, por favor, o si, no sé, hazme el hombre más feliz y tú y yo, ¿por qué tendría que hacerte feliz? Sí, he tenido varias cosas así que nosotros, que la verdad no me acuerdo mucho porque tenemos tantas cosas, pero sí, entre las cosas que nos han marcado un poco son las negativas, que normalmente nosotros decimos, pucha, esto va a ir mal y tal cual va mal, ¿no? Ahora la mayoría de las novias en una propuesta de matrimonio ya se lo van esperando, son muy pocas las novias que te dicen, no, no me lo sentí, la mayoría ya se da cuenta, ven a los novios nerviosos, los ven titubeando, ven que obviamente ya se va preparando la antesala, en este caso de las cenas románticas ya vas viendo que es una cena muy especial, no es una cena de aniversario, no es una cena, no sé, de cumpleaños, es otra cosa, el ambiente, las luces, la música que ponen de fondo, ya va generando un ambiente muy romántico que te va avisando, que les va avisando a las novias que algo se viene, o sea que va a venir el momento ya del anillo, ¿cómo sería o cuál sería la forma ideal de dar el anillo en una cena romántica? Nosotros lo que aconsejamos es de que sea en el momento del postre porque es como que tienes que disfrutar toda la velada, toda la experiencia y que al final es como un remate de todo lo bonito de la velada y le pides al final de que se case contigo, ¿no? Por eso nosotros aconsejamos eso y les sugerimos de que podemos mandar el anillo con el emplatado del postre para que sea el momento del que marque, digamos, ¿no? Para la petición. Pero a veces como entran tan nerviosos los novios, quieren hacerlo casi casi cuando llegan, entonces ya eso es... Para quitarse esos nervios, sí. Pero eso ya es libre, ¿no? Pero nosotros sugerimos que sea al final de toda la experiencia, casi cuando están en el postre y disfrutando con algo dulce, entonces eso es lo que sugerimos. Y una de las propuestas que nosotros cubrimos acá y que cuando yo lo recuerdo me emociona mucho, es de una pareja donde el novio obviamente estaba nervioso, lo había planificado con mucho tiempo, lo había hablado con la familia, con su pareja, ¿no? Pero lo especial de esta propuesta fue que el novio preparó una canción para la novia. Él, ajá. Y todo estaba oculto, ¿no? Todas las cámaras, en una propuesta de matrimonio, o sea, lo ideal es que en cuestión a foto y video todo esté oculto, no se vea porque ya te pone nerviosa, ya interrumpe el momento, ya no son dos, ya son tres. Ajá. Entonces, es otro formato, otra forma de trabajar con foto y video, todos estamos ocultos, estamos incógnitos como otras personas más de relleno, y el novio se entró al baño, en donde yo le estaba esperando para ponerle un micrófono, así, oculto, ¿no? Para que él, en el momento que salga, le cante una canción a la novia, le haga parar a la novia, le tome de la mano, le diga unas palabras, y ahí un punto importante, están tan nerviosos a veces que no recuerdas lo que querías decir. Entonces, si tienes escrito eso, mucho mejor para que el momento sea... No te traicionen los nervios. Exacto, y sea lo que querías decirle, lo leyó y ya le propuso el matrimonio, ¿no? O sea, pero esos nervios de los novios, minutos antes de que todo esto pase, son impresionantes. Están más nerviosos que una novia en otro momento, en una boda o algo así. ¿Cómo pueden manejar esos nervios? Por ejemplo, un tip que yo siempre les digo, escriban lo que quieren decir. No sé, la verdad, cómo, qué aconsejarles en eso, porque en realidad yo lo que he visto, que lo único que hace que aligeren los nervios es la propuesta. Ah, ya, bueno. Que se haga, que se haga la propuesta y recién es como que se va todos los nervios y ya están como más relajados. Obviamente es que es mucha presión, ¿no? El recibir un sí o un no, entonces es complicado, es complicado, la verdad. Sí, y comentame, ¿has recibido, has visto casos donde han dicho que no? Lamentablemente sí, hemos tenido muchos casos que les han dicho que no. Y bueno, es un tema bastante delicado, es bastante complejo, pero sí, me gustaría hablarlo porque la mayoría de las veces que les han dicho que no ha sido cuando las peticiones se las ha hecho chicas a chicos. Y no se trata de un tema de machismo o feminismo, sino de poder entender el equilibrio entre el hombre y la mujer, ¿no? De esa energía masculina y esa energía femenina. Creo que hay que respetar ese equilibrio que hay en todo, hay en la naturaleza, hay en la vida. Y eso es lo bonito, pienso yo. Creo que hay roles que cumple la mujer, hay roles que cumple el hombre. No es machismo, vuelvo a repetir. Pero creo que se va quitando mucho a veces ese protagonismo que el hombre quiere tener en una pareja. La mujer quiere recibir también esas cosas bonitas. Entonces, ¿por qué quitar ese romanticismo y esas cosas bonitas que hay en una relación? Que antes había muchísimo más. Entonces, creo que por eso a veces fracasan mucho también las peticiones de matrimonio justamente porque se quitan los roles que normalmente se deberían dar. Me parece muy interesante lo que dices. O sea, pero viendo en números, porque los números no mienten, ¿no? De todas las propuestas en las cuales una mujer ha hecho la propuesta de matrimonio, digamos, del total, ¿cuántas han sido rechazadas? De las que nosotros hemos tenido, todas. ¿Todas? Todas las que han sido mujeres, las que han propuesto, han sido rechazadas. Quizás es porque lo que digo, ¿no? Es que le estás quitando el protagonismo y su rol al hombre de algo que él quiere hacer, ¿no? Que quiere ofrecer. El hombre es dador, el hombre es protector, el hombre... Ese es su rol en la naturaleza, en la sociedad. Y la mujer es de recibir, es de manifestar. Es que la energía femenina y la masculina es eso, ¿no? Entonces, quizás cuando le quitas ese su rol en la vida, es como que justamente no fluye. Wow. Mira, yo soy de las personas que sí tengo como unas ideas un poco más abiertas, ¿no? De que mujer o hombre pueden realizarlo, pero como una experiencia personal. Y aquí voy a preguntar al que está detrás de cámara, si puedo contarla. Vinita, ¿puedo contar nuestra experiencia? Sí. Bueno, te comento. Yo sí tenía una idea de hacerle una propuesta de matrimonio a mi pareja y yo. Porque me gusta mucho este tapar, no como moda, sino de hacerlo yo las cosas, ¿no? Soy, me encanta regalar cosas, me encanta hacer cosas especiales, me encanta. Es de familia, creo. Entonces, yo le había comentado alguna vez a mi pareja que yo le iba a hacer la propuesta de matrimonio. En lo que él me dijo que no, que ni siquiera me atreva, que no lo planifique y que no lo haga. Pero él me dijo, yo me quedé en shock, ¿no? O sea, pero ¿cómo si esto es de igual? Yo quisiera realizarlo, pero él me dijo, no se trata de que seas mujer u hombre. Exactamente. Y me comentó, bueno, él me dijo que él ya lo había pensado antes, de que tenía en la mente él realizar la propuesta de matrimonio a la pareja con la que iba a querer estar. Y que no le quite ese momento. Me dijo, quiero dar los pasos como se deben. Y yo me quedé en shock. Es justamente lo que te digo. O sea, sí, me quedé en shock porque nunca me iba a esperar esa respuesta. Yo me esperaba una respuesta de no estoy listo o me gustaría tal cosa, ¿no? Pero cuando me dijo que él quería realizarlo, yo me quedé en shock. Así como, entonces, ¿qué? ¿Esto va a pasar? Y, bueno, esa es una experiencia personal. Como les digo, esto creo que no tiene que ver mucho con los roles de género, pero sí es bueno siempre hablarlo con tu pareja. Si tú eres una chica y estás pensando hacerlo, muy probablemente te va a ir bien o probablemente no. Pero lo ideal siempre es que vayas tanteando a tu pareja. Y así de frente. Si no sabes cómo decirle, dilo de frente. Y ya tu pareja te va a decir, ¿sabes qué? Como en mi caso, que me puse el freno y me dijo, no lo hagas. No te atrevas. Que es exactamente lo que estabas hablando al principio sobre conocerse es la clave. O sea, saber en qué situación estás en la pareja. Conocerse, la comunicación es importante. Porque ahí vas a saber realmente cómo podría fluir. No está mal hacer una propuesta como mujer. Pero tienes que saber en qué situación estás, si no te va a ir mal con una propuesta. Pero es lo que te digo, ¿no? Es sobre un tema de equilibrio entre energía masculina y femenina. Decías hace rato, tú decías, soy bastante de mente abierta y todo eso. Yo también me considero, digamos, alguien de mente abierta. Muchas veces activo más mi energía masculina. Llevo una empresa. Pero si me hablas de romance y de amor, obviamente sí quisiera que a mí me hagan la propuesta de matrimonio. Me gusta, digamos, ese equilibrio entre hombre y mujer. Entonces hay esas cuestiones, ¿no? Pero no se trata de ser machista o de ser feminista. Se trata de un equilibrio. Entonces, como decías hace rato, es el tema de conversar con tu pareja. Y saber en qué situación están, qué es lo que quiere él, qué es lo que quieres tú. Porque a veces sucede que quizás sí quiero yo que me hagan una propuesta. Pero capaz me siento un poco insegura con la relación. Y quiero algo, apresurar una situación que no debería apresurarla. Entonces, estoy apresurando simplemente. Y no es porque yo quiera que sea así la situación. Entonces, también un poco me voy a sentir mal. Me voy a sentir frustrada siendo yo la que proponga por acelerar una situación. Cuando en realidad, en el fondo, capaz, realmente yo quería que me lo propongan, ¿no? Entonces hay que evaluar un poco también qué es lo que yo quiero. Si realmente quiero ser yo la que haga la propuesta, está súper bien. Si es que he evaluado y que pienso que me va a ir muy bien en eso, está muy bien. Pero si lo estoy haciendo por presión, si lo estoy haciendo por inseguridad, si lo estoy haciendo por otras cosas que no me van a hacer sentir bien a mí, creo que ese no es el camino. Entonces, la base de todo es la comunicación. En base a la comunicación, ustedes ya van a poder decidir, incluso saber qué tipo de propuesta le gustaría, qué tipo de anillo, como ya habíamos hablado, le gustaría. Y lo ideal, y ya vamos a ir viendo y hablando un poquito más en la segunda parte, es solo los dos, con amigos, con familia, qué es lo ideal, ¿no? Y espérense porque aquí todavía faltan muchas cositas importantes de las que vamos a hablar. En nuestro segundo video, que va a salir la próxima semana, Jime, vamos a ir hablando ya cómo armar específicamente. Vamos a ir hablando muchos temas más específicos sobre una propuesta. Así que espérenos la siguiente semana y agradecer a nuestros auspiciadores que hace que toda esta información valiosa llegue a ustedes. Entonces, gracias, Jime, nos vemos la siguiente, hablando y profundizando un poquito más este tema. Gracias, Gaby, nos vemos entonces la siguiente semana.